La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas recibió en sus instalaciones a 32 aspirantes a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quienes se les pidió ver a ese órgano como un aliado y a trabajar de manera coordinada en el marco del sistema acusatorio adversarial y oral. Además, los comisionados Selene Vázquez Zalatorre y Abraham Montes Magaña exhortaron a los profesionistas a dar un trato digno a las víctimas y a evitar su revictimización. Explicaron que a la fecha, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas cuenta con 23 asesores jurídicos que atienden a las víctimas en oficinas centrales y en las seis unidades regionales que operan en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Zamora y Morelia. Los comisionados mencionaron que luego de décadas de olvido, las víctimas comenzaron a recibir la atención que merecen derivado de la demanda ciudadana expresada en las reformas constitucionales en materia penal y de derechos humanos realizadas en los últimos años. Por ello, también exhortaron a los aspirantes a agentes del Ministerio Público a vencer inercias y prejuicios y a sumar esfuerzos a favor de las víctimas. Durante la visita se explicó que cada uno de los aspirantes ha sido sometido a un riguroso proceso de selección para el curso de capacitación que se desarrolla desde el 29 de agosto hasta el 15 de diciembre a cargo del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!